El ruso para autodidactas. Lección 5 parte 2. En esta lección estudiaremos las oraciones interrogativas rusas sin palabra interrogativa que se pronuncian con la entonación del tercer tipo. Comencemos. En estas oraciones, la pregunta se expresa solo por medio de la entonación. La voz sube bruscamente sobre la sílaba acentuada de la palabra que implica la pregunta. En las sílabas posteriores, el tono desciende, a diferencia de las oraciones españolas de este tipo en las cuales la entonación es ascendente. Compara la entonación de las oraciones rusas y las españolas. Esta máquina. ¿Es un automóvil? Mášina stói tut. ¿El automóvil está parado aquí? Esta vāša mašina. ¿Este automóvil es de usted? ¿Ha comprendido cómo se pronuncian las oraciones de este tipo? Haga los ejercicios siguientes. Ejercicio 6. Inciso A. Escuche cómo el locutor lee las oraciones y sígale por el libro. Fíjese en la entonación de las preguntas y las respuestas. ¿Esto es Natasha? Sí, esto es Natasha. ¿Esta cantando ella? Sí, está cantando. ¿Его зовут Саша? Да, его зовут Саша ¿Он стоит там? Да, он стоит там ¿Él se llama Sácha? Sí, él se llama Sácha ¿Está él parado allí? Sí, él está parado allí ¿Esta машina? Да, это машina ¿Mашina стоит тут? Да, тут ¿Mашina тут? Да ¿Это ваша машina? Наша ¿Es un automóvil? Sí, es un automóvil ¿Está él automóvil parado aquí? Sí, aquí ¿Está él automóvil aquí? Sí ¿Es suyo el automóvil? Es nuestro Inciso B Escucha estas oraciones y léalas después del locutor ¿Mas? ¿Eso se llama Sasha? Sí, se llama Sasha. ¿Eso está ahí? Sí, se está ahí. ¿Eso es la máquina? Sí, es la máquina. ¿La máquina está ahí? Sí, aquí. ¿La máquina está ahí? Sí. ¿Eso es tu máquina? Nuestra. Inciso C. Lea estas oraciones en voz alta por sí mismo. Como usted ve, el tono de la voz en las respuestas desciende en la sílaba acentuada de la palabra que puede servir de respuesta a la pregunta. ¿Eso es el hogar? Sí, es el hogar. ¿Es una casa? Sí, es una casa. ¿Eso es tu hogar? Sí, es mi hogar. La respuesta a una pregunta puede ser completa o breve. La completa consta de dos partes. La respuesta a una pregunta puede ser como sigue. Y ahora hablemos y leamos. Lea las oraciones y tradúzcalas al español. Deja tu respuesta en la caja de comentarios. ¿Quién es el hogar? Sí, es una palabra V. ¿Eso es la palabra V? Sí, es la palabra V. ¿Eso es el hogar? ¿Eso es el hogar? Nataña. ¿Están tan sonido? Sí, es la palabra V. ¿Eso es el hogar? Sí, es la palabra V. Recordando que deben pronunciarse con la entonación de pregunta y respuesta. Ejercicio 8 Lea las palabras y en cada columna horizontal halle la palabra que responde a la pregunta ¿Quién es la palabra que responde a la pregunta? ¿Quién es la palabra que responde a la pregunta? Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4 Columna 5 Columna 6 ¿Pudiste encontrar las palabras? Déjalas en la caja de comentarios Ejercicio 9 Mire los dibujos Formule preguntas y conteste a las mismas según el modelo dado en el ejemplo La respuesta vendrá al final del video Recuerda dejar tus respuestas en la caja de comentarios Coméntame cómo te fue con la pronunciación de los ejercicios Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y dale like a la campanita para seguir recibiendo videos como estos Nos vemos en la siguiente lección ¡Gracias! 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 ¡Gracias!